Y vienen más cosas. ¿Cómo qué? Más enfermedades y más virus y cosas así. ¿Al nivel de COVID? No, no alcanzo a ver algo así. Yo creo que ya pasamos ya eso. Pero esto yo lo dije cuando partió la pandemia, yo dije, vienen más. Incluso anuncié algunas que ocurrieron. Una cosa con el ganado, creo que hubo un virus. Yo ni me acuerdo, tengo una memoria de pato río. Tengo buena intuición, pero mala memoria. Y ahora que tengo 46, más mala memoria de ver. No me acuerdo qué película había anoche.